Hola que tal amigos alumnos del canal de Medias Enumática Español, bienvenidos a una nueva clase, un nuevo video antes que nada gracias ya somos, llegamos a los 24 mil suscriptores, gracias por apoyar al canal en esta clase les voy a enseñar a como quitar los marcadores o las páginas que tenemos aquí determinadas aquí abajo en esta barrita bajo la dirección, como quitar alguna que ya no ocupemos o para poner otra que vamos, muy bien lo que tienes que hacer es en este caso ir a la configuración hasta donde dice marcadores, vas a darle a administrador de marcadores para que tu elimines alguna que ya no ocupes a que aparecen las que yo tengo, en este caso voy a quitar en este caso este examen de enlace lo vamos a suprimir y se va a quitar y nos vas a dar cuenta que al abrir otra ya no aparece eso del examen de enlace aquí ya lo que ya podemos agregar el que nosotros queramos, espero que eso haya servido como administrar esos marcadores que están aquí, la verdad funcionan porque son acceso rápido para entrar a las páginas ahí en el Chrome, funciona muy bien, bueno que estén bien, nos lo contamos en próximas clases, próximos videos gracias a los 24 mil suscriptores, que estén bien, ánimo